Eso sí, Luis, pues, ojalá pueda venir a algún otro Weekly que pueda escapar de algún video sencillo. Ya estamos listos, yo estoy listo, ellos están listos. Y nos vamos a ir al primer juego en Dreamland de esta Winner's Final. Saúl desde Veracruz vino a Puebla por asuntos personales y se dio la vuelta. Es agradable que la gente sepa dónde tiene un lugar para jugar Smash. Cualquiera que venga a Puebla ya saben, en Cholula y aquí, aquí es la Cholucru y Nova Gaming, pues, siempre hay dónde sacar retas. Y, pues, todos los viernes que están por aquí, todos los viernes en la tarde hay Weekly, entonces, si algún día quieren darse una vuelta, saben que están en Puebla o lo que sea y quieren jugar Mili y aquí estamos. Rodo comenzando sólido en este primer juego, Misfire, comenzamos el primer Misfire del día. ¡Muchas gracias Vicente Valle! ¡No! No leí tu traje. ¡Vicente Valleta! Espero que lo estés pronunciando bien, pero bueno, muchas gracias. Gracias por el follow. Volviendo al match. Rage G con una ligera ventaja. Eso va a ser el stock, muy probablemente. 110% es una buena ventaja para Rage. Rage G ya se va con cualquier Strong Hit. Yo creo que también se va con Up Smash, aunque sea Dreamland, sin duda, sí. ¡Claro que sí! La escucha, lo realiza. Y Rage tomando el lead. Un stock entera de ventaja. Sol falló un poquito la presión. Empieza el juego de Grabs. ¡Uf! ¡Excelente el tío! Mancova, muchísimas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Fireball, no hay Gimp. Alvin, muchas, muchas gracias. Igual. En el Factor 4. ¡Uf! Ya tiene un buen rato el Factor 4. Mi primer Factor. Y creo que... No, Rage ya había jugado. O no, creo que sí fue su primer Factor igual. Alvin, pues por lo que vi, vienen al Factor, ¿verdad? Vi que tú y varios de Tijuana... Van a estar dando la vuelta por aquí en un mes. La verdad que chido. A ver si nos ponemos... No, Rage con un SD. Rage se suicida. El que gane pasa a Cot. Así es, Erran. Totalmente... Tienes... Tienes la boca llena de razón. No, no es cierto. Luego... Luego me clipean y... Y lo ponen de prueba. No, esto... ¿Esto qué? Es un Quickly. Es el Quickly. Número 7 aquí en Puebla. Y bueno, en lo que está Alvin, pues... A ver si nos topamos para... Platicar un ratillo. Te conozco mucho ahí de... De la comunidad de Millie. Bueno, del grupo de Millie. Pero nunca he tenido la oportunidad de... De echar el coto un rato. Edith, Bimbo, Teté, Fist, Atún, Spawn y tú. Nice. Pues la verdad, Tijuana se viene pesado para el Factor. Y ese Factor va a estar muy chido. Un poquito de... De anuncio aquí. Páguenlo. Páguenlo antes que sea más caro. Vale totalmente la pena. Es una ganga por lo que van a... A experimentar. Por lo que van a vivir. Por los tres ya de evento. Por los jugadores que vienen. Por los invitados. Si nunca han ido a un factor... Este es... Se van a ir asombrados. Sorprendidos. Sol ya ganó Miss Millie. ¿Qué? Sol ya ganó Miss Millie. Miss Millie 2017. Es cagada la comunidad. Esto es Last Talk Situation. Sol trajo de vuelta el déficit que tenía. Raze jugando mucho más paciente. Falla los takes. Se... Empiezan los combos. Uh... Me recordó. Tuve un flashback del combo de Chino MX. Al Icon. En la gema Galaxy. Raze de nuevo. Un error. Excelente drift. Pero... Lo siento tilteado. Siento que... Está nervioso. Ahí está el primer juego para Soul. 1-0. Por favor, Soul. Nos vamos al segundo jueguito. Tenemos... Yoshi Story como counter pick. Yop. 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 Locón, SSB Gracias por el follow Bueno, todavía no sale en pantalla No, tarda Pero bueno, muchas gracias por el follow también No sean culeros con el Luigi Él quiere mejorar Eso es cierto Aún no se quita ningún stock Y eso que estamos en Yoshi El stage más chiquito Downer Y muy buenos S.D.I.s de De Soul Ahí está emparejado Ray G Regresa con él Ahí está Locón, SSB Muchas gracias por el follow Toma un Wiggy Es curioso que Suene Wiggy Y al mismo tiempo Estoy jugando Wiggy Consigue el Game Race muy muy bien Toma la ventaja Voltea el juego A su favor Sol como con unos Mind Gamecillos Camina Camina lento Hace detrás Uf, excelente Obviar of Shield Castigando al Dash Attack Muy muy buen Punish El Trade Y Sol Nuevo Con mucho Stage Control Va directo al Sweet Spot Uf, Miss Fire Pero De suerte Reggie había puesto un Backer Toma Y nos vamos con un Soul en Ultimate Stock En este segundo juego Aunque bueno El juego pasado igual Reggie tuvo la ventaja Pero Soul hizo el Comeback Veamos Si se repite la historia Uf, esos lazercitos con Fox No me agradan No eres Falco hermano Última Stock Posiblemente El Última Stock En Winners De Race G Si No Se pone en las filas Wing Crash Cancel Down Smash Uf, no pegó El segundo hit Del Tornado Bueno Del Ciclón Con el gusto En llamar Y ya mucho porcentaje En Rest Uf, falla Falla el Turnaround Con Shrine Supongo que es lo que quería hacer Backer No tiene salto Y ahí está de nuevo Esto Solo Miss Fire Lo podría salvar Y si lo consigue Reggie's Mains Behold Brace the Miss Fire Y Soul con eso Es como trae de vuelta De nuevo el juego Y lo siento Recuerdo que Acabo de acordar Que esto es 3 de 5 Entonces todavía no acaba Nos vamos Al tercer Tercer juego De nuevo En Yoshi's Story Vamos a tener Gimp Vamos a tener Gimp Vamos a tener Ah Nuevo Super Edgeguard De parte de Soul Hop Smash Y pues esa es la diferencia De Fox y Luigi Fox pega Machine Uuuh Que fue eso Estuvo muy raro Pero bueno Soul consigue Casi Randal Le Estropea El Edgeguard Luis Luis Miss Derelle Sigues Sigues En el chat Cada que Tiene un Miss Fire Soul Se pierde un año de vida Jajaja Tiene un Kill Un Peen ¿Qué onda, Joey? No hay Shinespikes Y este es el último stock de Rage, y ahora sí Posiblemente el último stock en Winners Quizá ellos se jueguen al comeback Ahí está Y el Shoryu Buen, buen Shoryu de Soul 3-0 ¿Qué pasó? Sí ¡Gracias! ¡Gracias!